sobre estos temas, quiero comentarles que se incrementan, se incrementa el número de robos en mercados y negocios del centro del municipio de Jutla, así lo dio a conocer la síndica municipal Abril Fernández, quien por cierto lamentó que los propios comerciantes víctimas de estos delitos no denuncian porque aseguran que es una pérdida de tiempo el acudir a la Fiscalía General de la zona sur del estado. Mi querida Perla Aguilar, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante con el reporte. Alberto, muy buenas tardes, un saludo para ti, por supuesto para el auditorio, así como lo mencionas, pues durante el pasado puente vacacional se registró un repunte de falderos en los negocios de Jutla, así lo dio a conocer la síndica municipal Abril Fernández Quiroz, quien dijo que se tuvo reportes de robos en masa, en donde incluso utilizan a menores de edad para distraer a los vendedores, así como también estas personas aprovechan a robar en negocios en donde no hay quien lo esté cuidando estos negocios. Se explicó que de meses atrás ya se habían tenido reportes de falderos, que son personas que al robar en negocios se guardan la mercancía entre su propia ropa para no ser sorprendidos, solo que ahora el modus operandi es robar en grupo, es decir, llegan como familia de más de cinco personas y mientras unas se prueban la ropa, zapatos o preguntan por la mercancía, otros roban sigilosamente. La síndica municipal dijo que los comerciantes afectados son tanto los de mercados municipales como de los negocios establecidos principalmente sobre la avenida Constitución del 57 y aunque incluso estos delincuentes han sido grabados por las cámaras de seguridad de los negocios, pues no han podido ser detenidos, aunque también consideran que estos grupos delincuentes vienen de estados vecinos. Pero vamos a escuchar lo que comenta al respecto la síndica Abril Fernández Quiroz. El tema de los robos aquí en el centro, en alguno de los comercios que se encuentran ubicados, sí efectivamente se han dado algunos robos donde se ha hecho el llamado a seguridad pública para hacer del conocimiento que se están manifestando o bueno se está viendo que las personas que roban son familias de cinco o seis personas y que lo que uno distrae pues al que atiende, los demás familiares pues son los que extraen cosas, productos de lo que es el negocio que vende. Entre otras cosas pues es también el exceso de confianza de algunos de los que atienden estos negocios porque a veces se van pues a platicar con el vecino de al lado, del local de al lado y pues mucha gente aprovecha esa distracción para poder sustraer algún producto de esos comercios. ¿Cuántas personas llegan? ¿Cuál es el modo Pranis? ¿Cuántas personas llegan? ¿Cuántas personas llegan? Pues varias personas pero tienen un aproximado. Sí, aproximadamente son de cinco a seis personas las que llegan en familia, pueden ser ya sea jóvenes o niños, incluso utilizan, entonces llegan y en lo que uno está distrayendo a la persona que atiende, pues los demás entre ellos mismos se cubren para poder sustraer cosas de los comercios. Alberto, pues Abel Fernández explicó que se tienen tres casos registrados de manera oficial ante el mando único pero no se han logrado avanzar en esta investigación debido a que los comerciantes se niegan a presentar su denuncia ante la Fiscalía de la Región Sur ya que dijo que de lo contrario al no presentar esas denuncias, pues Jujutla va a seguir siendo considerado por la Comisión Estatal de Seguridad Pública como un municipio con saldo blanco al no haber denuncias. Reconoció que las víctimas de este tipo de ilícitos optan por no denunciar al considerar que es muy tardado iniciar la denuncia y muchas veces pues no hay resultados. Sin embargo, dijo, habría el antecedente en caso de que se logre la detención de alguno de estos grupos delictivos. Alberto, la información. Mi querida Perla Aguilar y por otro lado, pues los comerciantes víctimas de estos delitos de robo que se han venido incrementando y también las extorsiones allá en el municipio de Jujutla, estos comerciantes integrantes de la Canaco temen que regrese la ola de violencia de hace algunos años ya que nuevamente comenzaron incluso a ser víctimas de llamadas de extorsión lo que propicia pues el cierre de negocios. Adelante mi querida Perla. Así es Alberto, pues los comerciantes dieron la voz de auxilio, el grito de auxilio porque pues de nueva cuenta están siendo recibidas llamadas de extorsión en donde primeramente les notifican que pues ya están identificados y que tienen que pagar pues prácticamente piso por dejarlos vender. Es un temor que ellos dan a conocer debido a que hace unos dos años aproximadamente pues comenzaron con estos ataques psicológicos en donde incluso después decristalizaron con la quema de algunos negocios y es por ello que ahora a través de la Canaco, los comerciantes específicamente del municipio de Puente de Ixtla que están asiliados a la Canaco lanzan esta alerta a las autoridades para que no dejen este tema aislado. Así lo dio a conocer Ricardo Fuentes, consejero de la Cámara Nacional de Comercio, este día en rueda de prensa pidió a las autoridades que pues tomen cartas en el asunto ya que incluso esto de no hacer algo podrían estar cerrando sus negocios y esto dice pues no solamente afecta al patrimonio de sus familias sino a la misma inversión en el Estado. Escuchemos lo que comenta Ricardo Fuentes. Las llamadas telefónicas, tenemos el caso de extorsión, tenemos el caso de más o menos 12 personas que nos han comentado que están llamando por teléfono, está comenzando el proceso de hace dos años, empieza con las llamadas telefónicas, luego siguen las siguientes llamadas para decir datos personales y empieza la extorsión. Es preocupante porque eso es extendible a las demás partes. Ya se había logrado trabajar, se había logrado en parte erradicar el problema, pero estamos volviendo con lo mismo. Y la percepción de la región sur del Estado es esa, que están volviendo las bandas delictivas al Estado y es preocupante porque con esta situación económica que estamos pasando y con la percepción de que la gente no quiere salir, no quiere invertir. Y la más importante que los dueños de los negocios tenemos que salirnos de estos negocios por la inseguridad en la que estamos. Entonces, conclusión, descuidamos nuestros negocios y estamos arriesgando el patrimonio que tenemos y lo que tenemos invertido en el Estado. Alberto, pues el llamado que hicieron los comerciantes fue a nivel Estado a las autoridades estatales y federales, ya que dice que en lo que es el municipio, pues realmente no se tiene la respuesta para protegerlos ni a la ciudadanía y pues mucho menos a los comerciantes, por lo que únicamente esperan que en esta ocasión a las autoridades estatales, pues también salvaguardar tanto su integridad como también su patrimonio. Alberto, la información. Gracias, gracias. Mi querida Perla Aguilar, vuelvo contigo más adelante. Buenas tardes, Perla. Buenas tardes. Se tiene ustedes lo que está sucediendo allá en la zona sur del Estado, donde es evidente el incremento de delitos que se han venido cometiendo, principalmente el derrobo en mercados y comercios del centro de Jujutla, y bueno, la postura también de los comerciantes que aseguran que también ya empiezan a ser nuevamente víctimas de llamadas de extorsión. Así las cosas. En donde supuestamente todo…